bueno aquí vamos subiendo para la zona de loma de copay me tiene y me voy a comer poco jabalí para la sierra esto no es para que quieras y no es para que puedas vamos allá oye yo no te he ido a quien quiera viva la vida margada caminando voy sin rumbo con el alma destrozada ahí va yo por el galante hay sin amor ahí va jerry con más fuerte nosotros como a la sierra para esperar un jabalí allá y el agua puesta vamos señores miren lo que es la sierra vean limones miren miren que vegetación miren que diferencia miren que diferencia así va no 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 ¡Gracias!